Estamos con el presidente del Comité Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó, el señor Hamilton Martínez. Presidente, ¿qué balance se puede hacer sobre estas elecciones que han transcurrido en el día de hoy acá en la Universidad Tecnológica? Bueno, un saludo muy especial para ustedes y para todas las personas que tuvieron a bien participar en este proceso electoral. Es importante para nosotros como Comité Electoral informarle no sólo a la comunidad universitaria, sino a la comunidad chocohana que está interesada en los resultados de este proceso. Porque él mismo se desarrolló de una manera natural, muy pacíficamente. Nosotros quedamos satisfechos con el comportamiento en condiciones generales de los que participaron de este proceso y podemos decir con tranquilidad que se desarrolló de manera muy pacífica y como nosotros realmente esperábamos que fuera. Bueno, ya después del conteo de votos, más o menos en lo global, ¿quiénes fueron los ganadores? ¿Cómo quedó toda la elección de la Universidad Tecnológica del Chocó? Bueno, en este momento podemos dar un informe consolidado o preliminar. Hay que tener en cuenta que ya los resultados finales se darán la próxima semana, esperemos que el lunes o el martes por tarde. En este momento como Comité, como Presidente del Comité procede entonces a dar un informe preliminar como lo dije y los resultados quedaron de la siguiente manera. Para el profesor, para los rectores, William Murillo López con cinco votos. El representante de los profesores, el profesor Américo Mosquera Murillo con 125 votos. Para las autoridades académicas, el profesor Alberto Ampudia con 26 votos. Para los egresados, el señor Eduard Mena Romaña con 4.150 votos. Para la señora Marta Cecilia Palacio Mena, 1.219 votos. Para la señora Dicey Venerable Ordóñez, 74 votos. Los estudiantes quedaron de la siguiente manera. John Eduard Córdoba Arias, 1.753 votos. Luis Alberto Sinisterra Muñoz con 874 votos. Franklin Antonio Mosquera Córdoba, 634 votos. Y Keisi Ginés Mendoza, 193 votos. En este consolidado, entonces tendríamos, por parte de los rectores, el profesor William Murillo. Por los profesores Américo Mosquera, perdón. El rector William Murillo, autoridades académicas Alberto Ampudia. Por los egresados de la Universidad Tecnológica, el señor Eduard Mena Romaña. Por los estudiantes, John Eduard Córdoba Arias. Los nuevos integrantes del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó, preliminarmente. La próxima semana daremos los resultados finales. ¿Eso quiere decir que ustedes, como comité electoral, esperan que todo transcurra normalmente? Cuando le digo normalmente, es que no haya de pronto demanda sobre estas elecciones aquí en la universidad? Sí, efectivamente. El comité electoral de la universidad se esforzó por darle a todos los candidatos las mayores garantías posibles. Le garantizamos a cada uno de los candidatos que sus testigos electorales pudieran estar desde la hora en que se abrieron las urnas hasta la hora en que hicimos el último conteo. Todos tuvieron, digamos, las garantías que prevé no solo la constitución, la ley y los estatutos de la universidad, sino el compromiso que nosotros como miembros del comité teníamos para garantizarles a ellos los resultados. En ese contexto, esperamos que todos los que participaron de este proceso hayan quedado satisfechos con los resultados, porque realmente nosotros como comité tenemos la conciencia tranquila, tenemos la satisfacción del deber cumplido de que todo se hizo en debida forma. Bueno, ¿para qué periodo sería esta elección? Bueno, los consejeros, los nuevos consejeros, se eligen para el periodo 2014-2017. Bueno, queremos agradecerle de todas maneras la diferencia que ha tenido con RTV, bueno, y esperar que todo salga muy bien en el reconteo y en lo que se trabaja de aquí para adelante. Bueno, para nosotros siempre es un placer poder contar con ustedes, agradecerles el hecho de que estén aquí atendiendo nuestra actividad, los resultados de este proceso y que a través de ustedes le demos a conocer a nuestra comunidad universitaria, a la comunidad chocuana, los resultados de este proceso electoral.